Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Comenzamos. Es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional. Hoy con una hora de menos. Recordar que esta noche se ha cambiado el horario. Estamos en horario de verano ahora. Por esas cosas mágicas y misteriosas en este momento. No son las dos, son las tres y algunos minutos. Y llegamos en este programa especial con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar esta emisión. En la parte técnica, Jesús Carreras y nuestras compañeras Alejandra García y Maru Arranz. Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez en las redes sociales. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros volver a estar juntos en esta aventura de la radio. Hoy solamente con una hora. Abrimos redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí hay Blanco Radio y un e-mail. Espacio en blanco, arroba rtv.es, abierto para vuestras comunicaciones. Hoy tenemos poco tiempo y esta noche queremos aprovecharlo y hay buen avance de lo que os hemos preparado. Esta noche, con un poco menos de tiempo de lo habitual por el cambio de hora, queremos contaros historias. Historias narradas en primera persona de seres excepcionales. Algunas serán esperanzadoras, otras... Otras mostrarán situaciones vividas que no tienen una explicación racional. Programa especial del Espacio en Blanco, hoy con una sola hora de duración. Y queremos aprovecharla bien. Sed bienvenidos. Esta música medio oriental hindú nos lleva, eso, como os habíamos anunciado, hasta el Tíbet. Está con nosotros Tupten Guanchen La. Un monje... ¿Eres lama? Más monje que el lama. Más monje que el lama. Él llega del Tíbet, aunque lleva tiempo viviendo en Cataluña. ¿Eres el presidente de la casa... director de la casa del Tíbet en Cataluña? Sí. Sí. Sí, sí. Tenéis que... Pequeño presidente, director, como sea, o portero algunas veces también. Nuestros compañeros le miraban, pensaban que venía como disfrazado. Eres así, ¿verdad? Vas con esa túnica roja, ¿no? Siempre, siempre. Cuando duermo con pijama. Si no, siempre con así. Ay, ¿dormes con pijama? ¿Dormes con pijama? Sí, sí, por supuesto. Déjame que saluda a tus dos compañeros. Jordi Caroz, buenas noches, Jordi. Hola, buenas noches, buenas noches. Y Tashi de Rec. Bien. Y eso no lo sé decir ya en... Ollente también, seguidor del programa, ¿no, Jordi? Sí, sí. Desde hace mucho tiempo. Se nota que eres inteligente. José Saez de Heredia. ¿Lo he dicho bien? Sí. Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir también. Tú sos de Madrid y Jordi viene de Cataluña también, ¿no? Sí, bueno. ¿Sois co-directores de un documental que se llama Herz Sutra? Herz Sutra, el Sutra de la Tierra. ¿Y qué significa y qué queréis o qué habéis querido contar con esa historia? Aunque ya adelanto, no nos vamos a meter en cuestiones políticas. ¿Qué quieres decir o qué quieres decir con ese documental? El Sutra de la Tierra es hablar del planeta Tierra a través de una cultura como es la tibetana. Una cultura de paz, de compasión y que nos puede servir para solucionar muchas cosas a nivel planetario. Esa es la esencia y el concepto del documental. Vale, esta noche vamos a intentar averiguar algunos de sus aportes o aportaciones que puede hacer el tibet a pesar de la situación que está viviendo en la que no vamos a entrar por el momento. Tras esa primera introducción, vamos a seguir hablando de este asunto en el programa de hoy. Nuestros siguientes minutos nos servirán para viajar hasta un lugar misterioso, el Tíbet. En lo alto de la cordillera del Himalaya se encuentra el Tíbet. Un lugar en el que la tierra se junta con el cielo y donde el tiempo parece haberse detenido. Una tierra rodeada de misterio. Una tierra con un dios, con un benefactor. Una tierra que parecía de cuento de hadas, desconocida e inalterada por la civilización moderna. En medio de este aislamiento nació una gran cultura y evolucionó una gran religión. El hombre se acercó más a su dios. Aquí, hace siglos, el muda vivo, llamado el Bodhisattva, vino para salvar a su pueblo, como Talai Lama. En nuestro estudio hemos reunido a un grupo de expertos, incluido un lama. Junto a ellos vamos a tratar de conocer algunos de sus misterios. Juan Chen, ¿por qué? Bueno, todos sabemos que el Tíbet está ahí, frontera con China, aunque bueno, ahora la situación está diferente. ¿Qué otras fronteras tiene para situarlo geográficamente? Tíbet, como en Asia, sí, sí, conocido como techo del mundo, Himalayas. Entonces, otro lado de China, como vecino. Después, otro lado es la Nepal, India, Bhutan, Sikkim, todo es otro. A vecinos del Tíbet. ¿Y cuál es la razón de que haya permanecido hasta ese problema que tuvo tan, tan, tan oculto, tan misterioso, tan...? Quizá porque era tan inaccesible por las montañas tan altas. Sí, por supuesto, del Himalayas, de hecho, del mundo, que lo llamamos, ¿no? Porque otros países donde han nacido al lado del mar, no están muy bien preparados para subir, no tienen pulmón de subir al Himalayas. Por lo tanto, Tíbet ha sido muy aislado, por ciclo por ciclo, no ningún motivo, pero en realidad está, ajá, de altura, el clima, todo esto, y de Tíbet, ya, allá, ciclo por ciclo. Incluso en Tíbet tenemos 2.143 años de nuestro año del Tíbet, ¿sabes? ¿Ah, sí? Desde este primer rey del Tíbet, 2.143 años de historia tenemos los tibetanos. Y una cultura, aparte de milenaria, llena de tradiciones, muy rica, ¿verdad? Sí, Tíbet también es poco, bastante desconocido en Occidente, pero, ajá, Tíbet tenemos, sí, una historia, sí, larga historia, yo he dicho, y después, otro lado, que tibetanos tenemos una cultura, una tradición, una filosofía, bastante, ajá, profundo y bastante humano. Luego hablaremos de las aportaciones, de lo que podemos aprender del Tíbet, que es mucho este mundo nuestro, ¿no? En un principio no erais budistas, ¿no? A lo largo de la historia no erais siempre budistas, ¿no? No, mucha gente aquí piensa que, uy, el budismo nació del Tíbet, pensaba, pero no, no. Sí, el budismo nació en India, pero después el Tíbet, a partir del siglo VII, final del siglo VII, entonces el budismo entró al Tíbet, y antes de esto, siglo VII, tenemos otro pre-budista, otra religión, otro, como muy parecido con el chamanismo, se llama Bon. Bon. José, interviene cuando queráis, ¿eh? Vale. Os pregunto, ¿qué llamamos los budistas del Tíbet? Un catalán y un madrileño, supongo, ¿no? Sí, sí. Españolitos, ¿qué vais a hacer allí, a ese sitio tan raro? ¿Y por qué os metéis en estos líos? Bueno, digamos que a mí, como pueblo, como cultura, desde la ignorancia que tenía antes de acercarme al tema, siempre me había atraído. Siempre es un mundo que tiene una riqueza tanto visual como filosófica, cultural, y había algo ahí de misterio incluso, ¿no? Antes lo habéis mencionado, leyendas o relatos de cosas que han sucedido ahí o que se han encontrado ahí, y bueno, en un momento dado crucé mi vida con Jordi, y Jordi ya había iniciado este camino de aproximación al Tíbet antes que yo, y compartiendo impresiones y un poco intereses, pues juntamos ahí energías y empezamos este proyecto, el documental. Y lleváis ocho años haciéndolo, ¿no? Nos ha llevado ocho años. Nos ha llevado ocho años, pero por suerte está terminado y bueno. Bueno, la verdad es que mi acercamiento al tema del Tíbet fue realmente casual y realmente la primera persona que me encuentro en Barcelona relacionada con el tema del Tíbet y el budismo es Wanchen, es Tupten Wanchen. Bien, hace muchos años me leí un libro de un pandit indio, Komaraswami, que se titula Los Evangelios del Budismo. Me fascinó, me fascinó la historia de Siddhartha, del Buda, y de seguida que empecé a profundizar sobre el tema del budismo, empezó a salir un nombre, Tíbet, Tíbet, Tíbet. Y me acuerdo, recuerdo que un día mi madre me llamó y me dijo, ¿sabes que hay un lama tibetano en Barcelona? Y me acerqué a Paset San Juan, donde estaba la antigua fundación Casa del Tíbet, y me acuerdo que me impactó, abrió la puerta a Wanchen, era el primer monje tibetano que veía. Era el portero en aquella ocasión. Era el portero, exactamente, exactamente. Y a partir de ahí, pues, me surgió la inquietud y a través de la fotografía... Eres fotógrafo, sí. ...pues decidí hacer un documentar, documentar la cultura tibetana fuera de lo que es el Tíbet, ¿no? Donde vive ahora, creo, en su originalidad. Esta es en Radio Nacional. La leyenda continúa. Espacio en blanco. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Wanchen, tú eres... naciste en el Tíbet, ¿no? Sí. Viviste allí hasta esa situación complicada que está viviendo ahora. Hasta los cuatro años viviste. Sí, sí. Nací en Tíbet, no en China. Después yo considero que soy tibetano. Y después, nada, que he perdido mi país. Y después ya, he tenido que exiliarse. Forzadamente. Ya. No vamos a hablar de cuestiones políticas. Es cierto, como decíamos en esa introducción, tenéis que conocer a este personaje. Sí. La hora que es, viene de viaje, la hemos tenido esperando un rato de tiempo y tiene aquí una cara y una sonrisa perpetua. Es cierto, como hemos contado, que en el Tíbet, la gran mayoría son monjes o eran monjes, antes de la cuestión con China. No, no. Si la mayoría son monjes o monjas, entonces, ¿quién va a producir más tibetanos? Los monjes no pueden producir tibetanos. No, no. Con los monjes, sí, hay un montón. Hay miles de monasterios y cada monasterio tiene un montón de monjes. Pero la mayoría tibetano no son monjes. Por ejemplo, sí, si una familia, casi todos, sí, si tiene tres hermanos, dos o tres hermanos, un niño. Igual que en España, antes, ¿sabes? Tradición. Un niño monje, sí. Entonces, para la familia es un poco orgulloso, ¿no? Muy parecido en Tíbet, antes también. Ajá, entonces, ok. Digo que hay muchos monasterios, hay muchos monjes y monjas también en Tíbet. Vale. Hay una pregunta que nos hace un oyente, ¿sí? ¿Puede haber una mujer que sea lama? ¿Las mujeres pueden ser lamas? Sí, sí, sí. Hay mujeres, menos, pero hay monjas, hay mujeres, también son lamas y maestros. Vale. Cuéntame cómo es la vida de un monje en el lamasterio. ¿Os levantáis muy temprano? He leído en algún sitio algún artículo que te hacían a ti por aquí a las cinco de la mañana, creo que os levantabais, ¿no? Sí, sí, en Tíbet. Antiguamente, en Tíbet. Antiguamente, sí. Y también ahora en India, en Nepal, hay muchos monasterios. Y después allá, incluso, sí, sí, cinco, cinco y media, desperta, ¿sabes? Suena gong por la mañana, durmiendo, en medio de soñando, ¿sabes? Y después tiene que levantar y después, ¿verdad? Que ya empieza otro gong. Entonces, ajá, meditaciones, ceremonias, que qué bonito, ¿sabes? ¿Verdad? En un lado parece que, uy, qué temprano, qué temprano, acostumbrándose y después, ¿verdad? Que tú, ajá, disfruta toda tu vida, ¿sí? Por la mañana desperta, mortivar y meditaciones todo el día, ¿verdad? Que calma, sonrisa, y hay, aunque encontrar problemas, es muy normal, y en este mundo, ¿quién no tiene problema? Todo el mundo tiene diferentes tipos de problemas, ¿no? Pero en Occidente también, algunos no son problemas porque gente piensa que es problema, ¿sabes? Creando. Nos creamos los problemas. Sí, sí, en el caso, nada, yo hablando, sí, y después, incluso Dalai Lama, tres, a las tres, tres medias, Dalai Lama desperta y empieza su meditación. ¿No? Bien, es diferente. Ahora en Occidente, en Barcelona, yo mismo, yo no puedo levantar a las cinco, porque yo me voy a la una, a las dos a dormir, ahora mismo estamos ya. A las tres y veinte. A las tres y veinte, estamos hablando, ¿sabes? Pero en monasterio, en India, todos los monjes están roncando ahora. Ja, 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 ja. Algunas cosas que hemos visto el año pasado, que estuvimos en Nepal y en Bhutan el año anterior, los monjes ya llevan teléfonos móviles. Sí, es necesario. Sí. No estamos viviendo el siglo XV, estamos viviendo el siglo XXI. Entonces, los monjes no tienen que enganchar al, así, al mal uso del móvil, es peligroso. Y eso, por lo tanto, que Dalai Lama nos dice, tiene que ser siglo XXI, monje del siglo XXI. No. En ese caso, que, nada, tenemos que aprender las cosas, ¿no? Y después, sin olvidar nuestra tradición, nuestras cosas, no olvidar, y después tiene que aceptar, adoptar las cosas buenas, tecnología buenas, móvil, para avisar y mandar mensaje, y recibir mensaje. Que, que interesante. El Tíbet todavía conserva la tradición intacta, esa tradición que os ha hecho misteriosamente famosos. Intacta, imposible. Porque ahora, ya usted dijo que no habla políticamente, pero no es político, es real situación, ¿no? Ahora, en Tíbet mismo, es una lienda, parece, ¿sabes? Menos 6 millones tibetanos, ahora casi 8 millones chinos en Tíbet, y no puede seguir tal cual antes, ¿no? Vale, pues, sí. Pero ahora estamos, real cultura tibetana, tradición, está vivo, más en India, Nepal, en Bhutan, que el propio Tíbet. A eso me refería. ¿Y por qué? ¿Quieres decir algo, señor? Sí, un poco al hilo de lo que comentaba Wanchenlaa. Podrías intervenir tú también, José, cuando quieras, ¿eh? Gracias. Y que comentábamos del tema de los monasterios y tal, a raíz del documental, estuve conviviendo en un monasterio de monjas tibetanas en Katmandú, y era un poco lo que hablábamos, ¿no? Nos despertaban a golpe de gong, a las 5 y media, nos daban un chai bastante salado, que era realmente, para mí, horroroso. Con mantequilla de jack. Con mantequilla de jack, y realmente horroroso. Yo jamás me lo he acabado, jamás me lo he terminado, porque para el cuerpo no... Y recuerdo, una de las primeras sensaciones que tuve allí, pensé, lo que se están perdiendo estas chicas. Eso lo pensé en los primeros días, pero... De nuestro mundo te refieres, ¿no? De la vida en general, ¿no? Porque, bueno, son chicas que van a estar en el monasterio toda la vida, ¿no? Pero cuando me iba, el último día, tuve la reflexión a todo lo contrario. Pensé, ¿y si soy yo el que me estoy perdiendo algo? O sea, quiero decir, y la tradición, yo creo que sí que se conserva. En los monasterios de India, de Nepal, todavía se puede percibir el Tíbet original... Evangén, no sé si sabes quién es Lobson Rampa, un autor que a muchos de nosotros, a mí, me introdujo mucho en el mundo de los lamas, ¿no? Luego se descubrió que era un simple escritor fontanero británico, pero bueno, nos ayudó mucho, ¿no? Y cuando, eso ha sido un poco lo que contaba, hay tanto de mágico, tenéis el tercer ojo abierto, tenéis poder en los lamas, meditáis y de repente os eleváis por encima de los suelos y... Este, Lobson Rampa, sí, muy famoso, pero como Lobson Rampa, como médico de Lhasa, como monje, como tibetano, no existe. Ajá, pero Lobson Rampa, sí, hecho gran labor para Tíbet, gratis, ¿sabes? Ah, sí, el gobierno tibetano no ha pagado nada a él, ni un duro, ¿sabes? Pero él ya ha escrito muchas cosas, novelas, casi 15, 16 libros, él ha hecho, ¿no? Una cosa es la... más famoso es el tercer ojo. El tercer ojo. Entonces, el tercer ojo existe, en realidad, el concepto existe en el hinduismo, en el budismo, tercer ojo, pero no como el explicado, ¿sabes? Tiene que martillo, tiene que tirar, abrir, después... O eso es tortura también. Sí, entonces, tercer ojo es la cosa que, ¿verdad?, que, ajá, es una realización, es una visión más allá, entonces más sabiduría, cuando uno practica más, cuando uno sepa más cosas, y menos desconocido, entonces conocimiento. Entonces, decimos, despertar la mente, y más sabiduría, y ojo de sabiduría se llama. Entonces, simbólicamente, en muchas pinturas, muchas estatuas, en hindú y en budismo, pinta aquí, ¿sabes?, en tercer ojo. Eso es simbolo, pero quiere decir que más que dos ojos, hay más allá una sabiduría de conocimiento, que ve, que conoce más allá. En el caso que eso, espero los arampa, ok, nosotros decimos que una buena persona ha sido, pero a él mismo, ¿sabes? Un lado, buena persona, ¿por qué? Es gratis propaganda del Tíbet, mucha gente ha conocido Tíbet, a través de sus libros. Y otra cosa es la, él mismo ganó después de su libro, entonces ganó, bien, hecho buen dinero, pero bien, beneficio a ambos, ¿no? A mí me introdujo mucho en todas esas enseñanzas, y por eso te pregunto, ¿es cierto que se puede, a través de la sabiduría y de la meditación, llegar a adquirir, no sé si llamarlo poderes, esos dones especiales de adivinar el futuro, conocer pensamientos de los demás, etcétera, etcétera, lo que llama más la atención, visto desde fuera? Sí, sí, hay, hay también, pero en realidad la meditación y todo esto, el motivo principal no es para conseguir más poder, no. Pero en todas las meditaciones, hay lamas o monjes en Himalaya todavía, hay años, años meditando en montaña, en cuevas, hay todavía, ¿sabes? En el caso, para ellos, el propósito principal es conozca el mismo, ellos mismos mejor, y que tengan más compasión, más amor, y después más sabiduría, ¿para qué? Para beneficiar a otros, no para controlar y tener más fama y más poder. Y automáticamente eso es recibiendo. Por lo tanto, hay muchos en el budismo, ¿no? De las realizaciones, ok, ver, incluso, ver, sí, mente de otros, leer mente, ¿no? Y también algunas veces, ajá, levitaciones, también muchas veces hablaba en libros, existe, no es la broma, ¿sabes? Levitación existe, sí. Y después, ok, calor interior se llama, ¿no? En Himalayas, en nieves, en hielos, y sin zapato, andas, y no tiene frío, porque calor interior se llama, sí, sí. Esas cosas, no solo, no estoy contando cuánto chino, ¿vale? Esa es la verdad, es que tal, e incluso últimamente, los científicos, científicos americanos, dicen, ¿cómo es posible? En nieve sudando. Entonces, ya, he hecho pruebas, ¿sabes? Incluso muchos maestros lamas fueron a América, científicamente, metieron dentro del... Frigorífico. ¿Conquelados? Conquelados, sí. Y después, cuando abres, a veces de lama congelado, ya está, de hielos, está cayendo, ¿y por qué? Que mostraron, ¿no? Porque en este caso, bien, hay muchas cosas que no sabe, uy, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Desconocimiento, piensa así, pero si sabe, hay mucha fuerza. Es verdad que el budismo es, bien, un lado, es religión, budismo, más que religión, es una filosofía, también que tiene mucha, mucha cosa, ¿sabes? Que para controlar, sobre todo, tu mente, es la principal, controlar tu mente, pensar positivamente, hacer cosas para los demás que pueden beneficiar, no hacer daño, ¿sabes? Infadamos, todos somos humanos, nadie está perfecto. ¿Tú también te enfadas? Muy pocos, pero sí, 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 intento algo, ok, no voy a hablar porque ya, ya, sí, cuando veo, sí, entonces nos molesta, a veces de enfadar, molesta, ¿sabes? En el caso que, nada, seguida, intenta controlar, no, 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 infadar, ve la despendaja, infadarse, quita tu paz, tu tranquilidad, incluso molesta de los demás, ¿para qué sirve, no? En el caso que, mejor, aceptar, si alguien dice, tú eres tonto o feo, ¿vale? Ajá, vale, yo soy feo, vale, ya está, gracias, gracias, olvídalo, y después tú no, infada, y palabra de feo o total tonto, no, desapareció, ¿sabes? Va a cuidar. Tres y media, dos y media en las Islas Canarias. Este virus lo paramos unidos, lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa, lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas, si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Un viajero describió el Tíbet como un gigantesco monasterio habitado por una nación de monjes. No es para menos. Se calcula que a mediados del siglo XX, uno de cada cuatro hombres vivía en un monasterio. En el caso de Lhasa, la ciudad santa, el censo eclesiástico ascendía a casi la mitad de la población. Más de 20.000 monjes habitaban los tres grandes monasterios que rodeaban a la capital. Los monasterios de Ganden, Sera y Drepunk eran conocidos como los tres pilares del Estado y sus abades integraban junto a los ministros del Dalai Lama el gobierno supremo del Tíbet. Seguimos a la búsqueda de más misterios del Tíbet. Lamas y sacerdotes budistas, la reencarnación, sus creencias, su forma de vida. Nuestros invitados nos cuentan algo más sobre todo ello. Tratando esta noche de conocer un poco más ese mundo mítico que nos han contado a veces del Tíbet. No te he preguntado, los primeros viajeros que llegaron al Tíbet, e insisto, Jordi, si le dejamos hablar, le hace el programa solo, o sea, que viene cuando queráis, ¿eh? Los primeros viajeros que descubrieron el Tíbet, ¿quiénes fueron? Los primeros occidentales, me refiero, que se dieron cuenta que había ese mundo. Sí, bastante, varios, no muchos, ¿sabes? Es muy difícil acceso. Y, por ejemplo, Alexander David Neal, una francesa, también. Sí, costó mucho entrar. Al final, ella ha podido, sí, no sé, como, ajá, imitó, imitando, vestiendo como tibetana, monja. Entonces, ha podido, poco a poco, ha podido entrar en Tíbet. Sí, Alexander David Neal también ha escrito muchos libros y fue muy bien. Después también hay siete años en Tíbet. Henry Hader también fue, ¿no?, siete años en Tíbet. También hay unas cosas, un monje católico, ¿sabes? También Antonio, ¿cómo se llama? También portugués, sí, sí, también entró al Tíbet, incluso llegó al Tíbet en el siglo XIX final. Y tenemos ahí unos, sí, testimonios, libros, y bien, no muchos, ¿sabes? Puede contar algunas cosas. Después, siglo XX, incluso, algunos young husbands de ese British, de Inglaterra, ingleses, cuando invadió a India. Entonces, después de India, entonces entró al Tíbet. Son muy pocos, sí, sí. Hubo un viajero, Nicolás Rerich, que era un viajero ruso, que, bueno, hizo un viaje durante muchos años y llevaba un estandarte, el estandarte del Shambhala, porque era su obsesión encontrarlo. Y, bueno, hizo realmente una ruta que pasó por India, China, Tíbet, y su máxima obsesión era buscar el paraíso en el Himalaya, ¿no?, en el Shambhala. Sí, sí, es verdad, también, este Nicolás Rerich, la pintura, cómo fue su viaje, muy interesante. Vale, cuando uno entra a un templo budista, lo que hemos visto en Nepal y en Bhutan, ¿no?, es muy oscuro, es extraño ahí, ahí, todo es muy raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo menos para nosotros, los occidentales, ¿no? Sí, sí, para occidentales, muy raro, para orientales, maravilloso. Sí, pero esto también depende, como para vosotros, italianos, vosotros, sí, café, 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 es maravilloso, pero para nosotros, café, es como una pequeña tortura, ¿sabes?, para ella. Eso todo depende de la costumbre, como sea. Bien, como antes Jordi dijo que te tibetano y en el monasterio monja, pero nos encanta, ¿sabes? Esa es la cosa que, como ya, si sabes o no, acostumbrado o no, está. Después, es verdad que en templo budista, en Tíbet, sí, no había ni luz, ni bombilla, ¿no? Entonces, allá es solo de velas o lambras de aceite o mantequilla, ¿no? Entonces, esto, ya, mantequilla, tal, velas, entonces, con, verdad que hay bastante humo, hace bastante negro, ¿no? Y otra cosa es la, tenemos, no dejamos pared limpio, vacío, ¿no? Todas las paredes nos pintamos o nos colgamos brocado, las pintura, cosas así, pero muy bueno, ¿sabes? Porque si no, aquí occidente, hospitales, cuando entras, limpio, ¿sabes? Dice, pero pared blanco, frío, ¿para qué? Entonces, tiene que pintar, ¿sabes? Buenos dibujos, colgar buenas fotos, colgar. Los enfermos, puede curar un poco antes de llegar al médico, ¿sabes? Porque fotos pueden inspirar pinturas. En el caso que en Tíbet, es verdad que usted ha dicho, ¿no? De monasterios, todo, lleno de colores, pinturas, tú, desperta. Si tú ya estás muy soñado, tienes sueño, puede ir en el monasterio, puede ver, y olor de mantequilla, de, que bueno, sí, sí, es bueno. Y mucho incienso, también. Vamos con más preguntas. ¿Has estado con el Dalai Lama, no? ¿Has estado mucho tiempo viviendo con el Dalai Lama, acerca de él? Antes de venir a España, ya 11 años he podido vivir con Dalai Lama, en su monasterio privado, ¿sabes? En India, de Ramsala. Ya sabes, Dalai Lama, cuando hablando, oyentes, algunos, Dalai Lama en Tíbet. No, Dalai Lama, ya hace 56 años, exiliado del Tíbet, y ahora vive en India, como refugiado, ¿sabes? Entonces, he tenido, verdad que, gran suerte, honor para mí, ¿no? Un gran regalo en mi vida, es que, sí, encontrar con Dalai Lama, y poder vivir con él, y por lo menos, poder aprender algo de él, ¿no? Un poquito de él, aunque un poquito, me llena mi corazón. Eso, sí, sí. ¿Cómo es el Dalai Lama? Dalai Lama es, sí, como muy normal, simpático, humilde, muy humano. Sí, porque, no, él es muy famoso, ¿sabes? Uno de los más famosos del mundo, ¿sabes? Cierto. Sí, como papá y Dalai Lama. Sí, pero Dalai Lama también, como ya llega a toda parte, y después, todos, no se llena. Aunque un turista, un ateo, vas a Dalai Lama, ¿sí? Entonces, ¿verdad que es? No tiene que hablar, solo son su sonrisa, y solo da mano, una foto con él, recuerda toda la vida, ¿sabes? Sí, qué curioso, Jordi, José, como cierra los ojos cuando hablas, ¿verdad? Como si tuvieras, cierra los ojos cuando hablas y te metes ahí. Sí, sí, yo estoy viajando, veo que es tral, no, broma. Sí, eso, algunas veces hablando, cosa tal, tú sientes, ¿no? Hablar, sí, sí. Vale, no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo se elige el Dalai Lama? ¿Qué símbolos hay para que se sepa que eres la reencarnación de...? Esto para occidentales es un punto, siempre curiosidad y quiere saber reencarnación, pero para nosotros, sí, los hinduistas, los budistas, reencarnación es muy normal. Cada persona, incluso los animales, ¿no? Quien nace y vive, quien vive tarde o temprano nos tocará a Dios en este mundo, en esta vida. La muerte llega. La muerte quiere decir que la alma y la mente sutil, conciencia, nunca desaparece, nunca muere. En el caso que, entonces, esto va a volver. Ok, entonces, alma y mente sutil, ¿dónde va? ¿dónde va? Sí, sí, hay paraísos, hay infiernos, habla, pero no es muy fácil ir al paraíso y nacer como infierno. Imposible no es, pero muy difícil. Entonces, ¿dónde va aquella alma? Entonces, hay diferentes reinos, diferentes formas de nacer, volver, ¿sabes? Humanos pueden volver como humanos otra vez, pero humanos, algunos humanos, somos bastante bien, pero algunos humanos peor que animales, ¿no? Hay en este mundo. Entonces, aquí hay humanos siempre ya haciendo guerras, matando entre hermanos, hermanos. Guau, esto, ¿verdad que? Entonces, hay, aunque infiernos, sí, sí, como está, pero un concepto un poco diferente, ¿no? Como católico habla y no, infierno es mismo, pero por siempre no. Para nuestro budismo, hinduismo, hablando infierno, pero infierno cierto tiempo, por ejemplo, no sé, 50 años infierno, o 100 años infierno, o 1000 años infierno, pero después puede salir. Y vuelves a reencarnarte. Sí. Entonces, reencarnación, ok, hablando de este tema, entonces, Dalai Lama, todos nosotros hemos reencarnado, que está oyendo ahora mismo, ¿no? Todos los seres reencarnados, pero falta de nuestra sabiduría, y, sí, memoria, entonces no recordamos. Bien. Pero los Dalai Lama, no solo Dalai Lama, hay muchos lamas, muchos maestros en Tíbet, ya reconocidos, ¿sabes? Y después Dalai Lama mismo, en Kundun hay película, Kundun, ¿sí? Entonces... Imprescindible la película. Sí, Kundun quiere decir Dalai Lama, en tibetano, ¿sabes? Sí. Eso, si no he visto a alguien, entonces míralo, ves Kundun película, entonces allá explica todo, ¿sabes? Proceso. Puede hablar, pero falta de tiempo. Vale. De Martin Scorsese, la película. Yo quería leer unas palabras de la biografía del Dalai Lama sobre su reencarnación. Es corriente que los niños que son reencarnaciones recuerden gentes y objetos de su vida anterior. Algunos de ellos hasta pueden recitar las escrituras sin haberse las enseñado todavía. Todo cuanto yo dije había hecho pensar al Lama que al fin podía haber descubierto lo que buscaba. La comisión entera vino a hacer más pruebas. Trajeron dos rosarios negros idénticos, uno de los cuales había pertenecido al decimotercer Dalai Lama. Cuando me ofrecieron ambos, según se me ha referido posteriormente, elegí el del Lama y me lo colgué al cuello. Etc, etc. Casi para terminar, Wanchet, mira... No puede hacer más, no es una broma. ¿Qué puede aportar el mundo del budismo tibetano, de Tíbet, al mundo civilizado en este en el que estamos? Nada más, pero un poco es la cosa, sí, aprender un poco de la esencia de la filosofía budista. Igual que otras religiones en Biblia, en Corán, todos hablan igual. Esencia es misma, ¿sabes? No hay diferencia solo el budismo. El budismo es una tradición vivo todavía, maestro o discípulo. Entonces, no solo teoría, es práctica. En el caso que nada, el budismo puede comportar o importar al mundo, es que tenga buena vida, sea buen corazón, tenga buen corazón y sea buena persona, y ser feliz y contento que tienes, y después no hacer daño a nadie. Esas cosas son mensajes de todo, Jesucristo, de Allah, Krishna, Buda, todo mismo, ¿no? En el caso que el budismo no podemos importar, mercado tibet no tenemos. Mercado de tibet, en vez en China como, en vez en tibet es algo ahora de meditaciones, filosofías, y vivir cada uno con armonía, con más sonrisa y con respeto una y otro. Y después que vida no dura por siempre, entonces, aunque, ok, entonces eso podemos, sí, importar al mundo. Ojalá sea así. Casi para terminar, a vosotros, ¿qué os ha aportado el haber estado cerca de este personaje en Daranzala, en esos lugares? Dos minutitos que nos vamos. Bueno, a nosotros realmente estar con gente que tiene esta filosofía y esta actitud vital, pues, es un aprendizaje continuo. Realmente, antes decía que aquí en Occidente, pues, a veces nos generamos problemas o nos ahogamos en un vaso, y tener a gente que se ha enfrentado a determinados retos y que ha sufrido determinadas situaciones, y aún así mantiene una actitud vital tan positiva y tolerante y conciliadora que, pues, bueno, es una elección constante. Jordi. Hombre, nos ha llevado en estos ocho años realmente a entrevistar a más de cuarenta personas, entre monjes, poetas, Richard Gere, Robert Zurman, el padre de Uma Zurman, yo creo que el más famoso de los tibetólogos. Tuve la oportunidad de ser fotógrafo de Dalai Lama en 2007, cuando hizo la charla sobre la felicidad en Barcelona. Entonces, es mucho lo que ha aportado. Quiero decir, estar al lado de gente que tiene esta filosofía, pues, realmente te hace cambiar tu manera de ver las cosas y de sentir, inclusive. Para despedirnos, ¿dónde se puede ver ese documental que habéis hecho, ese Prousto de ocho años de trabajo? Pues, mira, el Sutra ahora mismo se puede ver en la web de antropodox.com. ¿Antropodox? Antropodox.com, que es una campaña que estamos haciendo. ¡Qué bien! Y estamos súper contentos. Me alegro, me alegro mucho. Forma de conocer la casa tibetana en Barcelona. ¿Tenéis página web? No os perdáis conocer a este personaje. Casa de Tíbet, Barcelona, ya... Los catalanes allá, que viven en Barcelona, ya saben, más o menos, y también... Sí, pero nos están escuchando en muchos sitios. Sí. Casa de Tíbet, está en calle Rossellón, 181. Bastante céntrico de Barcelona, pero mejor es como miras vosotros, Casa del Tíbet, en Google, entonces todo da. También tenemos página web, así que nada, hay muchas cosas para aprender. A ver, déjame que diga la página web, www.casadeltibetbcn.org. Ha sido un placer que hayas estado aquí y conocerte. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias a José, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. Los próximos minutos queremos dedicarlos a contaros brevemente algunas historias espeluznantes que se viven en este mundo de los misterios. Sirvan para ilustrar que la realidad es mucho más amplia y extraña de lo que a veces creemos. Ahí van. Nuestro próximo invitado nos las relata. Hay muchos testimonios, muchos testigos que se han encontrado con lo insólito y esta noche queremos contaros algunos de ellos. Jorge Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Miguel, amigo. Investigador y está siempre metido en este tipo de cosas. Cuéntame, ¿esa historia el reloj es o la llamada primero? Cuéntame de qué va la llamada. Bueno, como sabes, recogemos muchos testimonios. Cuando uno se adentra en la investigación de campo, pues muchas veces te encuentras con cosas, con experiencias, porque esto pasa todos los días, de personas que, aun siendo escépticas, tú lo sabes también como yo, pues se enfrentan ante lo insólito, ante lo desconocido. Y no tienen más narices, hablando en plato y claro, que aceptar que realmente ha sucedido algo extraño. Bueno, aquí hablaríamos a un nivel de aquel famoso tema de las llamadas del más allá, que incluso el compañero David Cuevas había recogido también en su libro, ya tiempo atrás. Bueno, pues vamos a ver, este caso sucedió ya hace unos años, aquí en la provincia de Alicante. Yo pude entrevistarme con la testigo en diferentes ocasiones, una persona que tenía, además, cierta responsabilidad, cierta responsabilidad dentro del propio hospital. Ella me comentaba que tenía dos teléfonos, uno fijo, con el que trabajaba en el despacho, y un portátil, para poder estar localizado en las 24 horas del día, dentro del podio de recinto laboral. Y en un momento determinado, comienza a sonar el otro teléfono, ella no lo atiende, por no cortar la otra de nada que está atendiendo. Cuando termina de atender a esta persona, descuelga el teléfono que había estado insistentemente sonando en su despacho, y para su sorpresa, lo que escucha al otro lado del teléfono es una voz muy extraña, una voz de mujer, según me contaba ella, de una manera muy rara, le trataba de transmitir una palabra que ella no entendía, y era húmulo, repetía constantemente, húmulo, húmulo. Bueno, ella tenía prisa, tenía que atender a trabajo, ella le dice, por favor, mira, reclama a un compañero, no te entiendo, por favor, tengo que hacer más cosas. En fin, ella desatiende esa llamada, al día siguiente, para su sorpresa, vuelve insistentemente a llamar ese número a su despacho, y esta vez sí, claramente, la voz, aunque de aquella manera extraña que te comentaba, le dice ya con claridad, túmulo, túmulo, porque túmulo, como sabemos, es el depósito famoso, depósito de cadáveres, ¿no? Bueno, pues para cuando ella se quiera dar cuenta, resulta que, bueno, que aquella llamada llevaba varios días con bastante insistencia al mismo número de teléfono, ella no reconoce esa extensión, le pregunta al compañero responsable de la telefonía, le dice que sí, que efectivamente proviene del túmulo, y cuando ella acceda al túmulo, Miguel, lo que se encuentra es algo increíble, hay dos compañeras que están destinadas en ese departamento en concreto, y le dicen que, bueno, que desde allí no solamente no se ha realizado ninguna llamada de teléfono, sino que además, el teléfono, el terminal concreto con el que se puede hacer alguna llamada desde ese departamento en concreto, llevaba tiempo en desuso, estaba prácticamente desconectado de la línea telefónica, guardado en un cajón bajo llave. El túmulo es como se llama el depósito de cadáveres. Exactamente, correcto. Dentro de la jerga, se sabe que dentro del ambiente hospitalario, el túmulo es donde se albergan los cadáveres, los fallecidos, bien porque antes se le va a realizar la autopsia, o porque ya realmente están para pasar directamente al tanatorio, en fin, ella es un departamento muy concreto. Lo curioso, la duda que le queda a esta mujer, evidentemente, porque una vez ya resueltos posibles problemas técnicos, erratas que las hay, malentendidos que también las hay, todo se ha dicho, allí no queda nada más claro que aceptar que esa llamada, efectivamente, porque comprobaron que la extensión pertenecía a ese teléfono, que además, un dato muy curioso, uno de las redes comidas le había transmitido, y que ese teléfono solamente se utilizó en su día, como he dicho, se llevaba mucho tiempo en desuso, para solamente en casos de emergencia, ya sea policía, bomberos, Policía Nacional, etcétera, etcétera. No hubo manera de explicar técnicamente, ni siquiera con técnicos propios del hospital, personas que están acostumbradas a trabajar con ese tipo de medios electrónicos, esas llamadas, que además ella tenía todavía almacenadas en la memoria de su propio teléfono. Extrañas historias con el más allá, testigos de lo insólito, estamos esta noche brevemente adelantando un camino que queremos seguir con nuestro invitado Jorge Sánchez. El reloj, ¿qué historia es esta? Pues esto es tremendo, Miguel, esto es todo, son historias que al final, de alguna manera, porque parece que uno está ya curado un poco de espanto, y que nos está en contra de todo, y sabes también, como yo, que nada más lejos de la realidad, ¿no? Y siempre hay casos que de repente se reinventa la propia fenomenología en la que estás investigando en ese momento. En este caso hablamos de aparecidos, o de, bueno, literalmente de fantasmas, ¿no? En este caso volvemos aquí a la provincia de Alicante, ya unos años también, entrevistaba al testigo, varias veces, en diferentes circunstancias, y él me comentaba que cuando él era muy chiquito, él tenía prácticamente unos nueve, diez años de edad, bueno, pues estaba jugando en el salón de casa, en la sombra, con sus pelotitas, sus cochecitos, sus cosas, y en la cocina se encontraban su madre y su abuela, pues, dando la comida y estas cosas. Y en un momento determinado, él cuenta, tengo que decirte que totalmente conmovido, eso es uno de los detalles que nos dan, donde nos acercan esa verdad, o cuando menos su verdad, ¿no?, de lo que han vivido, él va a entrar con total claridad, es decir, no hablamos de un espectro vago, traslúcido, etérico, ¿no?, hablamos de una persona de carne y hueso, de cierta edad, bien vestida, con traje y corbata, esta persona entra en el salón, hace caso omiso de su presencia, y se dirige, Miguel, directamente a un reloj de pared, aquellos antiguos, ¿no?, recordarás esos muy antiguos, con muchas poleas y mecanismos, o este hombre, Nicotón y Pérez Osso, abre con cuidado la ventanilla de los mecanismos, pone el reloj en hora, cierra la misma ventanilla, y con la misma, por donde habían unido, este hombre desaparece sin más. En ese momento, la madre, la madre entra en el salón, y la madre y la abuela se dan cuenta de que el reloj está en funcionamiento. ¿Hasta entonces no había funcionado? Es un detalle que íbamos a ver, exactamente, si es cerrado, llevaba ya tiempo sin poder utilizarse, porque estaba en desusos, estaba averiado. Se asombran de que el reloj está en hora, y además está funcionando, como te digo, porque estaba roto, y le preguntan, obviamente, al chiquillo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Es tocar el reloj? No, mamá, yo no he tocado el reloj, aquí no hay nada, entra un señor, entra un señor, y bueno, ¿cómo un señor? Pero bueno, esto, se asustan, se alteran, bueno, ¿pero qué señor? Ni corto ni perezoso el chiquillo se levanta, se dirige a la entrada del domicilio, donde había una fotografía, y todos solemos poner la entrada de nuestras casas, él coge una fotografía y se la enseña a su abuela y a su madre, dice, este es el señor que ha entrado a poner el reloj en hora. Es curioso, Miguel, porque este señor, al que el niño se refería, era su propio abuelo paterno, al que él no había conocido nunca en vida, ni siquiera él mismo sabía que la fotografía correspondía a su abuelo paterno, esto fue luego, a posteriori con el tiempo, cuando él pudo construir toda la historia, o sea, que imagínate la experiencia de este chico. El abuelo que regresa del más allá para poner en hora ese teléfono, sin que el nieto le conozcan, y si le reconocen la foto, ¿verdad? Exactamente. Y ahí ya pues desgranamos muchas cosas. Es muy curioso, Miguel, porque claro, pensamos también, bueno, ¿y por qué no ha habido comunicación realmente verbal o más cercana? No, 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 aparecía que este señor tenía un especial interés en poner ese reloj en hora, ¿no? Forma de contacto contigo, Jorge. Bueno, redes sociales, ya lo sabéis, Jorge Sánchez, correo electrónico, documento ovni, cuando eso es, documento ovni, arroba jumen.com, y bueno, Twitter, Facebook, que ya sabéis, por donde ando. Gracias, Jorge, un fuerte abrazo. Un abrazo, amigo. Ya has dejado casi sin voz. Hasta pronto. Hasta pronto. Y hemos de terminar por hoy y recordar que ha cambiado la hora. Estamos ya en horario de verano y llegan las noticias de las cuatro. Hemos de concluir. Será un pequeño Espacio en Blanco. Hasta la próxima semana, en siete días, regresamos. Y aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, los esperamos para seguir llenándonos de misterios. Feliz semana, feliz primavera, y a seguir disfrutando de la radio. Nos vemos en el Espacio en Blanco. Y aquí en el Espacio en Blanco. Las horas Gracias.